¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal y bueno, la divasa se molestó mucho con la jefa, pues comentó que la jefa solo ve lo que quiere, no ha visto complots, no ha visto cómo cantan la salvación, ahora esto salió porque bueno, la divasa se molestó más cuando la jefa dijo que no había visto nada de lo que mencionaban Rome y Ariadna ahí en el sinceramiento y bueno, la divasa pues manifestó su molestia y se lanzó contra la jefa, muchos comentan y especulan en las redes si la divasa saldrá de las galas, saldrá de la casa, si se irá por su propia cuenta, si la sacarán, si ya se despidió, pues bueno, veamos qué ocurrió. También lo que se ha comentado en las redes es que Ariadna pues perdió el control contra Aleska y bueno, pues ya platicaremos, así que bueno, parte importante de lo que comentaremos en este video es que pues la divasa llegó con muy buena actitud como lo podemos ver aquí, pero después como se fue desarrollando la gala y lo que sucedió o el discurso que tomaron o dieron tanto Ariadna como Rome no fue respaldado por la jefa digamos en el sentido de lo que acusaban a Lupillo y bueno, la divasa se molestó con eso, ya que Nacho dijo que la jefa no había detectado nada de lo que decían Rome y Ariadna y pues bueno, la divasa se molestó, dijo que la jefa nada más veía lo que quería, no veía o no ha visto complots, no ha visto como cantan salvación y pues bueno, que la jefa no estaba pues poniendo digamos atención, es decir, se lanzó contra la jefa y muchos piensan que esto pues llevará a que saquen a la divasa, son especulaciones desde luego, pero bueno, ahí se comenta en las redes y esto es porque también parece que la divasa puso un mensaje de que se despedía de la casa, pero después aclaró que se despedía de estar dentro de la casa, no en general de lo que estaba ocurriendo, ya veremos qué pasa en los siguientes días, así que pues bueno, lo de Ariadna contra Lupillo sigue dando mucho de qué hablar, muchos comentan muchas imágenes como esta y pues bueno, eso ha llevado una controversia grande ahí en las redes y pues bueno, algo que comentan es que Ariadna se molestó con Geraldine, pero sobre todo se lanzó contra a Lesca, situación que no les ha gustado a muchos, pero bueno, regresando al tema principal, será que la divasa salga de las galas, se vaya por cuenta propia, no la dejan regresar después de lanzarse contra la jefa, qué opinan ustedes que pueda ocurrir, esperamos comentarios, que vense al canal, hasta el próximo vídeo.